Todavía por ella el Chapito, vamos a ver si crece la jugada, acá llega Platanito, mete el centro, tiro, gol de los Esmeraldas de León, van a ganar el participativo, ahora termina, cuidado, solo gol, el Dillorio, cierre dramático porque se viene la fiera, gran oportunidad, gol, 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 gol. Ahora tiene que intentar otra cosa León, centro a primer post, remate, gol, gol, gol. ...que juegan de defensas, de volantes y también van al frente, viene Mena, el balón que le queda largo, el servicio al frente, gol, 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 gol. Vamos a ver si puede revolucionar Agitar un poquito en el ataque Salcedo se está equivocando, se la quita de Iorio ¡Para adentro! Atención, viene Dávila Viene Dávila, viene Dávila ¡El primero gol! ¡Mal Jonathan! Aquí viene, aquí viene León ¡Atención! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la fiera! Los espumas de la universidad, el servicio Bien dirigido, profundo Pase de la muerte, atrás El taconazo y el gol ¡Gol! ¡Dávila que cansa a puntear Ya que viene de Iorio Tres esperando jugada Tres esperando jugada, ¡el disparo gol! ¡Gol! ¡De la fiera! Sol largo al espacio Buena pelota Di Iorio la cubre ¡Di Iorio! ¡Gol! ¡Gol! Aquí viene Elías Con un servicio medido La baja Di Iorio ¡Gol! 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 ¡De la fiera! ¡No! Le puso un pompón Allá Elías El defensa central Acompañándose Y aquí viene la primera Aquí viene Moreno Aquí viene Moreno ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡De la fiera! ¡Gol! ¡Gol! Gracias.